¡Vamos, coge! Te canté tu esforo, maramba, con pupilo que sosos ¡Caramelo! Tú me conoces, tú sabes quién soy yo ¡Caramelo! ¡Vaya cabrón! ¡Caramelo! ¡Caramelo! ¡Coraes son igual! ¡Caramelo! ¡Bum, bum, bum! ¡Troque hondo! ¡Bum, bum, bum! ¡Nuevecito en su cajita! ¡Bum, bum, bum! ¡Pago va! ¡Pago va la muchachita! ¡Bum, bum, traigo yo! ¡Para la fea y para la bonita! ¡Bum, bum, bum! ¡Sabe lo que traigo! ¡Caramelo a kilo! ¡Bum, bum, bum, traigo yo! ¡Caramelo a kilo! ¡Bum, bum, bum, traigo yo! ¡Ey! ¡Caramelo a kilo! ¡Bum, bum, bum! Es que para que lo baile usted, si tú no sabes bailarla yo te enseño como es Que yo, yo soy de la timbala, que he nacido en un solar porque me crié en la calle Oye, ¿pa' qué? ¿Pa' qué deciste, tú sabes? ¿Pa' qué deciste, tú sabes?